Bienvenidos a navajasycuchillos.com en México. Tenemos aquí un ejemplar bastante interesante de la marca norteamericana Spyderco. Este es el modelo Para 3, que tiene relativamente poco tiempo en el mercado, no sé, un par de años, 3, y fue diseñado a partir de su modelo más icónico paramilitar y 2. Entonces, el objetivo es hacer una navaja más pequeña con el mismo perfil de la paramilitaria. Entonces, ha tenido gran aceptación y lo que hace especial a esta navaja es el acero que tiene. Tiene el acero CPM S110B. Ese acero norteamericano de Crucible, la empresa Crucible, es un acero extremo. Tiene más de 10% de vanadio y tiene de carbono más de 2%. Es un acero muy, muy, muy resistente al desgaste, con muy buena dureza, alrededor de 63 en la escala de Rockwell. Y lo que sucede con ese acero es que, pues bueno, sí, sí es más difícil de afilar. Necesitas, para ser más eficiente, pues una piedra de diamante, idealmente cerámica. Piedras naturales no van a ser buenas para este tipo de aceros. Diseñado por el dueño o el fundador de, dueño y fundador de Spyderco, Salt Glacier. Hecha en Estados Unidos, en Golden, Colorado. Y, pues este acero es muy resistente al desgaste, te va a durar mucho el filo. Y mucha gente que corta, no sé, mucho cartón, mucha cuerda, mucho material abrasivo. Este acero te va a dar un excelente servicio. Tiene el sistema bloqueo inventado por Salt Glacier, el fundador de Spyderco, que es el Compression Lock, y se desactiva haciendo esto. Ahí está, así de sencillo. Tiene unas cachas, toda la línea de navajas, porque tienen también esta, este acero lo utilizan en el modelo Manix, en el modelo Native, y en algún otro que no recuerdo, en este momento. Y todas decidieron ponerle cachas en G10. Es un tono de azul oscuro, que se ve bastante original. Y, pues aquí está la navaja. Excelente calidad. El acero, otro comentario sobre este acero, es extremadamente costoso. Entonces, obviamente, el acero, por ser tan costoso, no es nada más el acero fabricar el acero. Una vez que se tiene el acero, el fabricar la hoja, darle el acabado, desbastarlo, y todo eso es mucho más costoso que un acero más sencillo. Entonces, eso obviamente incrementa el costo de las navajas o de los cuchillos, el acero que se utiliza. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, disponible en navajasycuchillos.com. Muchas gracias.